Y pusieron esa vaca y la dejaron Y la vaca empezó a decir, ¿a dónde? ¿Por dónde es Israel? ¿A dónde es Israel? Y cuando ya se dio cuenta, empezó a correr Corriendo y corriendo y corriendo ¿Y sabe dónde fue parar? A la primera casa de los israelitas A la mera frontera, ahí estaban las primeras familias israelitas Ahí se paró la vaca Para que bajaran el arca Mire, qué tremendo cuando el Señor se mete Hasta los animales tienen sabiduría Así que por eso no puede haber un creyente todo ignorante No, debe de andar en el gozo del Señor Estamos esperando el arrebatamiento No hay cosa más linda, no hay cosa más grande Alabado, alabado, sea Dios Y la vaca que llevaron los filisteos Perdón, el arca que llevaron los filisteos La vaca la regresó Amén, otra vez para Israel Pero la gloria de Dios se salió del arca Ya no estaba en el arca Y dijo Dios, háganme un templo Y en el templo estará mi gloria Y David quería hacer ese templo Pero no lo pudo hacer Le dijo, has derramado mucha sangre Por eso viene tu hijo Salomón Él lo va a hacer Y Salomón empezó a hacer ese templo Empezó a hacer, mire esa maravilla Y óigame cuando estaba dedicando el templo Y todos los utensilios Vino la gloria de Dios Y dijo, si viniera Si viniera guerra contra ustedes Y me buscaran en este templo Yo saldré y pelearé con tus enemigos Si vinieran fiera Y me buscan en este templo Y ustedes, óigame, vienen a buscarme Yo voy a salir Aquí no hay fiera, aquí no hay nada Todos los que me buscan en el templo Tendrán resultados positivos Porque yo pelearé por ustedes A su nombre Segundo libro de Crónicas, capítulo 20 Dice que estaba gobernando Josafat A Judá Y cuando le llega la noticia a Josafat Viene el ejército de los Amonitas Amón Y Moab Tres ejércitos Poderosos contra ti Y tú no vas a ser mis testigos Porque son grandes la multitud Y Josafat se acuerda De lo que estaba escrito Había una palabra escrita Dios había hablado Y Josafat no se fue a buscar Que le ayudaran otros reyes Ni nada Sino que le dijo al pueblo Vénganse todos Vénganse todos No coman No hay nada Vénganse al templo Traigan los niños Traigan todo Y vamos a aclamar a Jehová Hay una palabra escrita Y esta palabra Quien la dio La va a cumplir Estos hombres No van a llegar a nosotros Porque Jehová Peleará por nosotros Eso es creer la palabra Eso es creer Vivir la palabra Y el ejército Iba avanzando Y Josafat con el pueblo Ayunando Y ahora reclamando Las promesas Tú dices Que vas a pelear Por nosotros Y te buscamos Ahí estaba Judá Y ahí estaba Todo Jerusalén Y pasaron primer día De otro día Y le decían Viene más cerca Más cerca Más cerca Y aquel no buscaba nada Quizás el diablo Le ofrecía Mira Aquí está esto Vas a hacer esto El Josafat le decía Nada quiero con el diablo Aquí hay una promesa Esta promesa Se va a cumplir Y Dios nunca ha fallado Y empezó a cumplir La promesa Y sabe usted Cuando creemos la palabra No falla ¿Por qué cree usted Que hay tanta gente Debilitada Y algunos ya Están medio vencidos ¿Por qué no creen La palabra? ¿No la creen? Ahorita mismo Cualquiera agarra Un teléfono Leen el número Y le dicen Si no me das tanto Te mato Y además temblan Algunos agarran Hasta las chunches Y tus camas Y todo Y ahí van Por todos lados No saben ni para dónde ¿Que acaso es un muñequito Tu Dios? ¿Que acaso es un pedacito De papel? ¿Que acaso es más grande El diablo Que el Cristo De nosotros? Entonces ¿Por qué tiemblas? Hay una palabra No te dejaré No te desampararé Siempre estaré contigo ¿Y por qué te vas? Alabalo sea Dios En cierta ocasión Yo estaba hospitalizado Enfermo Y en la casa Habían estado llamando Y llamando Y llamando Llamaban a mi esposa Y mi esposa No me decía nada Yo salí del hospital Y llegué a la casa Y estaban llamando Y por último Me dice Mi esposa Mira yo no aguanto esto Y ella me dice Ya mire Lo conocemos bien Pero sabemos Que usted es un pastor Y le estamos diciendo Que nos ayude Para la causa Necesitamos Cinco mil dólares Poquitos Y entonces Algunos no les gusta Ni que cuente esto Porque con solo contarlo Tiembla A saber si no habrá Alguno aquí Y entonces Cuando me está diciendo eso Le digo Ah Porque si no lo hace Lo vamos a matar Mira le dije Yo estoy preparado Para la muerte Y si tú quieres venir Aquí está mi esposa Está preparado Mis hijos están aquí Si querés Te doy la dirección Porque no la sabes Bueno Tú solo has agarrado El teléfono Y estás llamando Pero no sabes Dónde estamos Te doy la dirección Si quieres No Me dijo Y empezó ya Hasta insultarme Le dije Mira No tengo ese dinero Y si lo tuviera No te lo doy Pues teme Tres mil Me dijo Tampoco Y entonces No pues va a morir Usted y su familia Ya tenés la llave De la muerte Ya tenés la llave De la muerte Apocalipsis 1.13 Se dice Yo soy el que estuve muerto Y vivo Y tengo la llave De la muerte Quien tiene la llave De la muerte Jesús de Nazaret Mientras Él las tenga Yo no voy a morir Usted no va a morir Porque el Cristo Porque el Cristo De la gloria Tiene la llave De la muerte A su nombre Ahora si la llave Ya se la dio Al carro Que tú andas Al palo Para que te caiga Encima Pues ya te moriste Porque ya la dio Él Pero mientras Las tenga ¿Cuál es el mío? Sí Amén Aleluya Y ahora le dije Mira Si no las tenés Pues yo no puedo morir Ahora te voy a sacar Esos demonios ¿Qué andas? Y empecé a orar A reprender el diablo Y me cortaba Y prendí Y me cortaba Y ahí Y ahí estuvo Hasta que por último Ya no me llamó Y jamás volvieron a llamarme Amén Aleluya Dios Tiene poder Hay una palabra Hay que creerla Muchos Dios Los ha sanado Pero como usted cree Que está enfermo Y ahora es bien fácil Llega uno Le pega un dolorcito Se acostó mal Y está todo doblado Le duele por aquí Le duele por acá Al siguiente día Las piernas Y ahora Y en la mañana Que uno se levanta Los riñones Tienes problemas Mira Ya se te inflamó el pie Estaba doblado Toda la noche Y empieza con una carita ¿Qué dice la palabra? Hermano Hermano Y aquí viene El gran problema Algunos que no tienen dinero Ni familiares Que pueden ayudar Ahí van para el hospital Y allá en el hospital Llega a las 6 de la mañana Haciendo cola Ahí pasa Allí no tiene dolor Está esperando Y pasa Y llega allá Sin desayunar Allá viene Y es como las 10 de la mañana Le meten el dedo En la nariz En el ojo Y el otro Y le dice Señor Usted está Para morirse Pero como no hay medicina En el hospital Lleve 3 aspirinas Y sale a las 2 de la tarde Y llega a la casa A las 2 de la tarde Con las aspirinas Y un montón de papeles Y allá va peor Que como venía Porque ahora está cansado De estar todo el día parado Miren Esto es lo que está haciendo La iglesia A ver Yo te aseguro ahora Y te lo digo por la palabra Que si desde las 6 de la mañana Te arrodilla Y empiezas a clamar Y llega a las 12 A las 2 de la tarde Y estás clamando Y no te levanta El Señor te sana Porque Él no puede violar La palabra Hay que creer La palabra Tremendo Ahora Hay otros que pueden Pagan del doctor El doctor lo manda A hacer los exámenes Le mete el dedo Le saca la lengua Y le dice ¿Cuántos hijos Tienen Estados Unidos? Me piden que tengo Unos 3 Que ya 10 se fueron Y una muchacha Que se acaba de Ah son 4 Usted está grave Amén Pero vaya a verlo Para la iglesia Son duros No dan nada Para la obra del Señor Pero vaya a verlo Usted se va a hacer El examen de esto Se va a hacer el de esto El de esto Y el otro Y viene el pastor Pastor Ore por mí Hasta que ya lo Ordeñado Por otro lado Y ya viene Ore por mí Y ore por el Señor Echamos fuera El demonio Y esto y esto Y después se levanta Y le ven a uno Sigo orando hermano No creen nada No creen la palabra Que tremendo Es dudar De la palabra Y estas señales Seguirán a los que creen En su nombre Echaremos fuera Demonio Si a los demonios Y tomáramos Hermano serpiente No los hará daño Sobre los enfermos Pondrá las manos Y sanarán El herido Fue por nuestro pecado Amén Oigan El herido Se entregó Por nosotros El castigo De vuestra paz Fue sobre él Y pon Sin que hagan No hombre No vayan a llorar Ya Amén 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 Ahorita están diciendo Desde el diablo Es que como el hermano No se da cuenta De la enfermedad Mira esa hernia Que pierda Mira ese problema En el vientre Mira esto Y allá anda La pobre gente Porque el problema Es psicológico Así es Psicológico ¿Qué dice la palabra? La Biblia Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Usted no puede hacer esto Y esto Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y vamos para adelante La palabra no miente La palabra es verdad La palabra es real Alabado sea Dios Viva la palabra Cristo se glorificará en usted Aleluya ¿A dónde estará? Mi gloria Estará en el templo Pero ahora ¿Quién busca la gloria En el templo? ¿A dónde? Nadie está buscando la gloria Mi gloria Estará en el templo A ver Y en cuanto Josafat Empezó y empezó Y ahí no se movió Creía la palabra Y ya van más cerquita Más cerquita Los enemigos Y él clamando Dice que como Al tercer día Se levantó Un hijo de Zacarías Y le dijo Josafat Ya no es para Que estés clamando Porque una cosa Es reclamar La promesa Y otra cosa Es agradecer Cuando uno Se da por recibido Agradece Ya no pide Está dando gloria Gloria Lo hiciste Señor Gracias Porque lo hiciste Estamos dándole gloria Alabado sea Dios El hijo de Zacarías Le dijo Que yo no estoy pidiendo nada Glorifícale Porque mañana El Señor Peleará por ti